Deja tu like si amas a tu hermosa mamá Bad Bunny, párame rápido Quédate en cuatro, que se ve precioso Wey, ponte serio Bad Bunny, tú no tienes más ropa que siempre te pone la misma Yo en el clóset no tengo No tengo ropa de hombre No tengo ropa de mujer Tengo ropa bacana que tú nunca te vas a poner ¡Eh! ¡Quedes como un tonto anoche! Despierta, despierta ¿O? ¡Chulito perrito! ¡Chulito perrito! Yo no soy el piñito Yo quiero de lo que fuma este tipo CAQUINETELA NABER LA CONCHA DE TU MADRE Yo soy tu impostor Yo soy tu impostor Y pula SAL LA VERGA Oye HITLAC ¿Qué quieres pendejo? ¿Como se llamaba el payaso Strake? No nos sean Penewayz No tenia otro nombre ¿Eso? No, se me ve un poquito el fundillo porque el pantalón me queda grande No mames, ¿por qué está tronando si ni siquiera está lloviendo? Yo me río del peligro ¿Cómo le haces para ser muy fino y insano al mismo tiempo? Manito, tú no eres el hombre bala Ay, se le cayó el cubilete Inteligente, ¿no? Oh, estoy de mi mamá's pro wey No, 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 no eres de mi mamá's pro wey Eres súper directo wey ¡Suscríbete! ¡Te chuparé el pene! ¿Quién era el enemigo? Era un... Enemigo a la vista. ¿Sentiste rico cuando tu amigo te dijo? Enemigo a la vista. Claro que sí. ¿Estás seguro que te dijo? Enemigo a la vista. Estoy un 91% seguro que me dijo. Enemigo a la vista. ¿Lo volverías a hacer? ¡Sí! ¡Qué profundo! Te hacen emotes y todos buscan tu venganza. Prepárate porque la vas a pasar mal. Baila capibana le motiza insana. Baila capibana le motiza insana. Gato que ríe, que llora. Agua gato que... ¡Ja ja! ¡Adoro los finales felices! Amigues volví yo. La Odi Granadera. Con el día 6 lanzando las rompechalecos. Y ahí está el primer chaleco roto. ¿Saben cómo se hace una ensalada explosiva? Pues miren ahí este el tutorial. Ta 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 ta. Temporizamos la granada para mandarla a la casa del frente. Ya que es duelo de casas. Salto de emoción. No porque no pude pasar la ventana. Aquí estaba en el piso porque una hormiga me habló. Hasta que apareció este payaso a tirarme emotes. El payaso estaba detrás de esa caja. Y le vamos a lanzar su debida pokebola. Pero se movió. Así que con mi sentido arácnido le doy plomo. Para que aprenda y le hago emotes. Porque él no me tumbó y todavía se hace el bueno. Pinche perro pa la próxima. Mátame primero y hablamos. Continuando con el video. Tiramos la granada que no usamos con el marido del payaso. Y ya saben. Aquí tomamos con la mirada las veces que sea necesario una. Y otra. Y otra. Y otra vez. Una mujer de verdad. El jugador se enoja porque no le dio el arma que él quería en Free Fire. El macho. Me metí a una partida en clasificatoria porque tenía que llegar heroico. Y la verdad como ustedes ya saben yo soy muy carroñero. No digo que no. Yo no me niego. Y pues si yo pasé rápido por donde estaba el Ludelwey. Le robé una escopetita. El caso es que se lo bajaron. Y pues había otro enemigo y yo lo bajé. Después escucho con los ojos que me... Te apuesto estos diamantes que no puedes escribir. Hashtag Larry Cuentihistorias en los comentarios. Y tampoco puedes suscribirte y dejar tu like en menos de 5 segundos. Te reto mi crack. Dice. Dame la puta escopeta la verga. No me dijiste. Dame la puta escopeta y cuento puta. Si la quieres ven por ella mira que si la tengo. Tampoco me digas así cabrón yo no te hice nada. De verga metetelo por el culo. ¿En dónde te sentaste compa? Ahora para que se le quite le voy a robar la última kill. A mí nadie me va a andar diciendo cosas. Para que se le quite se le pense el jundillo. Ahí anda el ardido. ¡Eso patrón! ¡Ay, bich! Yo soy el peligro. Yo hasta Garena quiere que juegue con todos mis amigos. Y como que ya no podremos hacer esto en la nueva actualización. Ya no se podrá saltar encima de las paredes. Me parece una falta de respeto para nosotros los camperos carita triste jaja. ¡Sangre! Inteligente, ¿no? ¡Avientan el puro cabeceo al cuervo! ¡Mira cuervo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Ah, pero menos! ¡Qué pedo, qué pedo! ¿Por qué te quedaste quieto si solo quedaba uno? Yo con mi J2. Pues apenas empezamos y ya quedé solo. No, esta partida ya está en F. Ahí bien, aquí tenemos. Bien. Tengo un pedazo. Asesinato doble. Ok. Carga, se me está laggeando mucho. No, 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 denme un tiro, denme un tiro. No, 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 se me pegó. El enemigo me dijo. ¡Me están cazando! Hagan sus preguntas. ¿Qué te dijo? ¡Me están cazando! ¡Me están cazando! Sí. ¿Por qué sentiste al saber qué? ¡Me están cazando! Sentí el terror porque andaba campeando bien a gusto. ¿Sentiste rico? Un poco. ¿Te lograron cazar? El enemigo venía por mí, pero un carro pasó y lo atropelló. ¿Estás seguro que te dijo? ¡Me están cazando! Estoy un 80% seguro que me dijo. ¡Me están cazando! ¿Lo volverías a hacer? Sí. 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 ¿Cómo se acabó? ¿Un bug no acabó o cómo se acabó? ¿Si un bug parece? ¿Sospechoso no les parece? Algunos centímetros más tarde ¿Será? No, 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 no... ¡Oh, my God! Amareo, amareo Asesinato Triple 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 Asesinato Triple